Nos encontramos en Metalúrgica Montepietra, ubicado aquí en Bahía Blanca, en la calle Oldich 1615. Y estuvimos hablando con Juan, que nos comentó sobre las diferentes opciones que tenemos en portones seccionales levadizos y en cortinas metálicas automatizadas. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Vinimos hasta aquí, hasta Montepietra, porque queremos averiguar sobre cortinas. Te comento cómo es el tema. Tengo en mi casa un ventanal bastante amplio, vidriado, y no sé qué ponerle. Estoy ahí indecisa, no sé si poner rejas, si poner algún tipo de cortina, y vengo a ver qué opción me das vos. Bien, entonces has venido al lugar indicado. Por ahí lo más cómodo, práctico, y que no te entorpece a la vista, y que no está permanente a la vista cuando abrís la ventana, sería una cortina metálica. Las cortinas metálicas las levantás y entonces no encontrás la reja que te entorpece, que queda feo, digamos. Claro, la vista. Digamos que no entorpece la vista al exterior. Exactamente, sí, sí. Tenés diferentes posibilidades. Vos me planteabas como si vos necesitaras en tu casa, que ya está terminada, que no tiene el espacio, seguramente para la cortina. En ese caso es solucionable, digamos, se puede colocar desde afuera. Todo el mecanismo de afuera, las guías puestas desde afuera, entonces no invadís para nada la casa. Todo está del lado exterior, no necesitas ni siquiera trabajos de albañilería ni nada, ¿no? Eso es algo muy importante, porque por ahí la gente dice, pero pongo una cortina metálica y me tienen que romper mucho en la casa, es mucho lío. Bueno, en este caso no pasaría. Lo único que por ahí llevaría un trabajo extra sería, a lo mejor, digamos, para darle un poco de, mejorar la estética, ¿no? De la cortina colocada por fuera, sería hacer un tipo de cajón exterior. Cajón que puede ser de durlo, de superboard, de chapa. O sea, en una vivienda normalmente se hacen de algún tipo de durlo exterior o placa cementicia, de ese tipo, ¿no? Claro, algo que podamos después revestir a nuestro gusto. Claro, exactamente. Le pasas un revear, algún tipo de revestimiento, una pintura, algo que lo acomode con relación a la fachada, ¿no? De la casa, que no pase, que pase desapercibido y que no se note lo que sería la cortina puesta así pelada, digamos, ¿no? Genial. Tenemos la opción entonces de automatizarla lógicamente y para los días en los cuales se nos puede llegar a cortar la luz, también es la opción de que sea manual. Exactamente. Depende de las dimensiones, tenés varios tipos de motores. Lo más práctico, lo más cómodo sería colocar un motor tubular que va dentro del eje, que no tiene salientes, digamos. Es solamente el eje de la cortina y adentro se encontraría el motor. Cuando ya pasan de cierta medida hay que acudir a otro tipo de motores externos al eje, ¿no? En ese caso el taparrollo es un poco más grande, pero bueno, está acorde a las dimensiones, es el motor que utilizaríamos. Y cada uno de los motores, cada modelo, tiene su accionamiento manual en caso de un corte de luz, ¿no? Sería ya sea con manija en el caso de los tubulares, con una cadena y una palanca en el caso de los paralelos. En el caso de que está arriba y se cortara la luz, con una palanca accionás un freno que hace que la cortina baje sola. Y si está abajo, con una cadena la levantás, digamos. Genial. Uno antes por ahí pensaba que este tipo de cortinas metalizadas iba más para los comercios y no tanto para el hogar. Y hoy vemos que hay diferentes opciones y que quedan lindos en lo estético, ¿verdad? Porque tenemos la opción de poder ver hacia afuera. Exactamente. La mayoría de los arquitectos ya lo tienen en los proyectos, ¿no? O sea, en el proyecto ya está tomado en cuenta el espacio o cómo disfrazarlo o en la fachada de cómo colocar una cortina. Porque hoy en día es una de las cosas de protección que mejor funcionan, ¿no? Y estéticamente también porque, como decíamos al principio, si vos tenés una reja, la ves permanente. O sea, vos te asomás a la ventana y está la reja. En cambio, vos querés, abrís para el patio o lo que sea, levantás la cortina y tenés todo el vidrio, todo libre. Por ejemplo, si vos querés que con la cortina cerrada también se vea para afuera, sobre todo de día, lo podés hacer colocando una cortina microperforada. Que eso, aparte, le da linda vista, lo deja lindo al lugar. Y es agradable ver a través porque ves si tenés un patio, tenés una pileta, ves todo perfecto, ¿viste? Está muy bueno. Y a su vez también nos sirve para tapar un poquito el sol porque si bien se ve, hace como una especie de parasol, digamos, de alguna manera, como para que no entre tan directo hacia nuestra ventana, ¿no? Exactamente, es una especie de media sombra, digamos, un efecto así produce, ¿sí? Y bueno, digamos, por ejemplo, si vos tenés una galería y querés hacer de esa galería un ambiente más, que puedas hermetizarlo un poco, tener que climatizarlo, digamos, como utilizarlo como quincho de esa galería, también tenemos productos como las cortinas inyectadas, que tienen poliuretano adentro, que vienen con color, vienen de color, que eso hace con la aislación de poliuretano, hace que la temperatura, lo aísle de la temperatura, ¿sí? Que con el caso de las otras no pasaría. Ahora, si solamente necesitas por seguridad y querés tener plantas, por ejemplo, que cuando no estés le esté dando la claridad del día igual, entonces lo ideal sería una microperforada. O sea, tenés para cada caso, ¿viste? Más o menos si necesitas aislación, si necesitas ver, o si simplemente seguridad y no necesitas ni aislación ni ver. O sea, se adapta a la mayoría de las necesidades, ¿no? Genial, y también se adapta a que nosotros le podamos poner el color que nosotros tengamos en nuestra casa, o el color que nos gusta, ¿verdad? Exactamente. En el caso de las inyectadas, tenemos una variedad de colores que ya vienen, por ejemplo, color madera, blanco, negro, gris, bueno, no me acuerdo otro, pero bueno, son principalmente. Y en el caso de las microperforadas o de las galvanizadas normales, se lo podés dar al color que quieras. Se le da una base para que se adhiera el galvanizado y se lo pinta encima. Con eso, imaginate que galvanizado ya es una vida eterna casi, pintado, le alargas totalmente la vida a la cortina, ¿sí? Buenísimo, Juan. Entonces, vamos a hablar ahora, ¿qué te parece, de los portones? Que hoy también es una muy buena opción el tema de que sean automatizados para seguridad de uno, que te podés quedar dentro del vehículo, más en los tiempos que corren. Podés abrir el portón, tenemos la opción también de manual, comentame un poquito. Sí, tenés, nosotros estamos, acá tenés dos opciones con nosotros de portones automáticos. Una serían los seccionales levadizos, que son el portón tipo canadiense o yanqui, digamos, que levanta, va seccionando en cuatro o cinco partes y se coloca como techo, ¿no? O sea, sube y va seccionando y se coloca como una especie de techo que daría. Estos portones tenemos en medidas desde 240 hasta 280 por ahora, en el futuro la idea es traer hasta 5 metros, ¿no? Pero por ahora serían estas. También lo tenés, así como la tablilla inyectada, que es algo muy similar, con la diferencia que uno se enrolla y el otro se levanta, en diferentes colores, colores de fábrica, ¿no? O sea, color madera, color gris, color blanco, por ahora en cuanto a los portones. Están muy prácticos, tienen una muy buena aislación, quizás mejor que la cortina. Es un poquito más costoso porque tiene algunas cualidades, ¿no? Y de fácil instalación también. Por ejemplo, si vos tenés un portón que lo querés cambiar o lo querés automatizar, un portón normal de abrir, de madera, aluminio, lo que sea, normalmente transformarlo en levadizo es bastante caro. Y aparte te lleva ciertas cosas de albañilería, trabajos, ¿no? En cambio, con un seccional, nosotros podemos sacar el portón que está a las hojas, dejar el marco y colocarlo del lado de adentro. O sea, todo... te olvidás de lo que es la mano de obra, la de albañilería, ¿no? Y todo lo que significa ensuciar materiales y todo el problema ese. Bien, nos termina saliendo entonces muchísimo más económico que pasar a automatizar el que ya teníamos. Sí, te diría que sí. O sea, cambiás a algo totalmente moderno, con un muy buen precio y estaría colocado a lo sumo en ocho horas, a lo sumo, ¿viste? Bueno, ese sería por un lado. Después tenés por ahí la cortina inyectada que hablábamos hace un rato para utilizarla de portón. Esto se coloca de forma similar, más rápido, por en tres, cuatro horas estaría colocado. Se reemplaza el portón de la misma forma, o sea, colocándolo de adentro, todo dejando en el mismo marco, toda la historia. Y un poco más económica también, siendo un material muy similar, con la diferencia que uno se enrolla y el otro se levanta. Pero el material, el comportamiento, el funcionamiento y la seguridad es muy parecido. Genial. ¿Y tenemos de ambos variedad de colores? Sí, sí, tenemos. Más o menos lo más importante, lo más principal es blanco, madera, gris y en portones solamente esos tres, y en cortinas también en negra y algún otro color. Bien, así que podemos adaptarlo a nuestra estética, a la fachada de nuestra casa. Bueno, Juan, muchísimas gracias. La verdad que muy completo lo que vimos en imágenes, lo que nos comentaste. Vamos a invitar a la gente, si querés, a que se acerque a Metalúrgica Montepietra para averiguar costos, para tener un presupuesto exacto, y para ser asesorados también. Sí, exactamente. Acá tienen muestras, tenemos las muestras de portón, de la cortina, de funcionamiento. Es importante que la gente vea, lo mire cómo funciona, lo toque, le pegue, vea si es resistente o no, si le convence. O sea, la práctica es todo, o sea, lo mira, le gusta o no le gusta. Si no compra algo, que después se arrepiente, ¿no? Perfecto. ¿Querés decirnos las vías de contacto, dónde pueden acercarse o cómo pueden comunicarse con ustedes? Sí, se pueden acercar acá a la empresa de lunes a viernes de 7 y media a 12, 14, 30, 19. Los sábados también por la mañana, y si no, por nuestra página, nuestro correo, nuestra página cortinasmontepietra.com.ar Por teléfono, las líneas nuestras fijas, y estaremos dispuestos a atenderlo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Metalúrgica Montepietra, cortinas de enrollar, automatización de portones y cortinas, carpintería metálica, portones seccionales levadizos, Old Beach 1615.